En este momento estamos grabando a Matías Carrasco Soto, junto a su padre, Ricardo Carrasco Soto. Esta naricita es de su madre. Esta huequita es de su padre. La cara ustedes tienen que deducir de quién es, a quién se parece. Es lindo mi bebé. Ahora te vamos a recordar toda la vida cuando eras guagua. Te vas a recordar cómo eras. Bebé, bebé, bebé. ¿Qué te dicen al favor? Ahí viene la madre. ¿Lo estás grabando? No estás muy fea, ¿cierto? Para que no me vea tan fea la mamá tan fea que tengo, va a decir. No, los hijos siempre encuentran lindas las madres. Papá Gardo, hijo Matías y madre Lidia. Ahora somos una familia. Esta es la familia Carrasco Soto. Y este es mi hijo Matías Octavio Carrasco Soto. El primero. El primogénito. No hay que explicarle lo que son los grafitis. Por tanto, voy a explicar... Allí a la cámara, hijo. Mira la cámara, hijo. A la cámara, por favor. El close-up para el... Muy bien. Mira. No hay que... A la cámara. Una cámara, una cámara. Mira la cámara. Que te dice la cámara. Que te dice la cámara. Gracias.